Hace varios meses que... Es porque nos veía en la tele. Que nos veía en la tele. Por eso mirando, vino para allá para el monitor. Ahí está el monitor, y ahí decidió conversar con nosotros. Gentil y generosamente, además, Julián, porque estamos recorriendo parte de tu historia de vida. Antes del corte hablábamos de cómo después de una experiencia súper dura, súper traumática, además, te encuentras con la quien es hoy tu mujer, la madre de tus hijos. Y yo te preguntaba, ¿en qué minuto tú te das cuenta que ella se puede convertir en el amor de tu vida? Después de todo lo que te había pasado. Yo diría que desde el día uno, al fondo. Mira. Sí. Lo que pasa es que cuando yo cuento esto, la Daniela, que estaba en un cumpleaños de una amiga, no sé si estará viendo, pero... Una se enoja, como lo cuento, y dos, después te dices, ah, cuando uno habla muy bien de la... ¿De la mujer? De la mujer, después... No, es como... Que este es macabeo. Claro. Mira. Pero a mucha honra. A mucha honra. A mucha honra. No, la Daniela es una mujer fantástica, porque además, fue muy valiente, tuvo mucho coraje, por todo lo que te conté inicialmente. No es fácil estar al lado de este ogro, me entendí o no, en esa etapa particularmente. No es fácil. Y además, como que se dio una cuestión bien... Yo le decía a la fiera, no, no, pero... Una cosa bien curiosa, que la Daniela, de alguna manera... No es que sea físicamente así, ah, pero como que... Tocó la puerta... Esto es una metáfora, pero prácticamente es como que tocó la puerta y me dijo, yo quiero estar a tu lado. Entonces también hay una cuestión como de entrega total. ¿Me cachai, no? Y ahí me di cuenta. Ahí me di cuenta como al tiro. Lo que nos quita que me haya costado, por todo lo que ya hablamos. En eso. En esa primera etapa. Entregarte, asumirlo. Entregarme, asumirlo, no sé, ¿me entendí o no? Como asumirlo hasta públicamente, darnos cuenta de que podíamos superar juntos este gran dolor. Fue bien especial. Y la Daniela es una galla, es muy independiente. Mira, somos muy parecidos en muchas cosas, por no decir en casi todas. Muy guapísima, además. Es súper guapa. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Muy guapa. Ahora se cortó el pelo. Está con el pelito corto. La Daniela es súper independiente. Ninguno de los dos somos muy enrollados, en esa onda de tan profunda, eso de que hay que hablarlo todo, todo el tiempo. Hay que achar que hay parejas que uno realmente es muy intenso, o ella es muy intenso, o tú eres muy intenso. Es que todo el rato hablar de cómo estamos, qué nos pasa, y esa cosa como demasiado profunda. Terapiada. Terapiada que no tiene pausa, ¿me entendí o no? Nosotros no. O sea, somos, somos, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, cuando lo queremos hacerlo, lo hacemos. Cuando no tenemos capacidad para hacernos.